Un nuevo 8 de marzo, ¿qué importancia tiene para la mujer hoy en día reivindicar esta fecha? Creo que todos los días estamos reivindicando lo que es el ser mujer, agradecidas de ser mujer, el estar inmersos en este mundo donde debemos continuamente buscar soluciones a todos los temas, sin importar el género o el sexo en estos momentos, reivindicar a aquellas mujeres que lograron bastante, porque falta mucho aún, pero lo que se ha logrado, lo lograron un montón de mujeres que tuvieron una lucha muy ardua por esto. Entonces, hoy vemos como común el poder votar, el poder cobrar un sueldo, el poder salir a trabajar, el poder estar hablando con vos, el poder un montón de cosas. Y lo aceptamos naturalmente o lo hacemos naturalmente, pero no nos damos cuenta que antes no se podía hacer. Por lo tanto, un poco abrazar eso que ya se logró y seguir unidos, yo creo que es tarea del hombre y de la mujer, es tarea del hombre y de la mujer, seguir abrazado de esta causa para justamente seguir logrando equidad. Yo nunca visualizo el hombre separado de la mujer para poder llegar. Creo que la equidad se busca entre todos. Y sí pido en este día un sentimiento y que todos pongamos la energía positiva en nuestras mentes para acordarnos. Que hay muchas mujeres que están viviendo la guerra en estos momentos. No nos olvidemos que están viviendo la guerra, están matándole hijos, están matándole nietos, están matando la familia. Bueno, pongamos toda la energía en este 8 de marzo en esas mujeres que están sufriendo esa causa hoy. En un año bastante politizado, en un comienzo de año bastante politizado por el tema de la ley de urgente consideración. Y se habla de la ley de urgente consideración como una regresión a los derechos ciudadanos. Desde el punto de vista de la mujer, ¿ha habido una regresión? No. Yo considero que no hay una regresión. Primero, considero que puedo defender la ley de urgente consideración sin faltar el respeto a nadie. Considero que puedo defender sin insultar, como ha sido mi estilo siempre. No ha habido un retroceso en los derechos de las mujeres. Está en cada uno de nosotros poder integrarnos, defendernos, luchar por esos derechos, codo a codo con los hombres. Es decir, no ha habido ningún retroceso en cuanto a mi manera de pensar. Muchas gracias.